¡Hola! Bienvenidos de nuevo al canal. Estoy muy contento de estarles grabando un nuevo tutorial. Como pueden ver, ya traigo el pelo hacia atrás. Si me ven del video anterior, saben que sigo un poquillo enfermo, pero de verdad extrañaba muchísimo grabarles video. Y bueno, el tutorial del video de hoy, no sé si ustedes sepan y si no les cuento, si no están de México. Aquí el día de Reyes o el 6 de Enero, se aparte la rosca de Reyes y luego hay 3 o 6 muñequitos, dependiendo. Y bueno, si a ti te toca el muñequito, entonces eso significa que tienes que llevar tamales para las personas el día 2 de Febrero. Entonces, este maquillaje, como que dije, voy a hacer un maquillaje para ir a comer tamales. Entonces, para la fiesta de comer tamales, voy a hacer ese maquillaje porque es con unos tonos como amarillos, cafés o sillos. Entonces dije, me recuerda a los tamales. Entonces, este es mi look para ir a comer tamales y espero que te guste. Vamos a empezar haciéndonos las cejas. Voy a ocupar este lápiz de Wet n Wild para hacerme la ceja. Bueno, como pueden ver, ya limpiamos las cejas. Le puse un poquillo de corrector blanco para que nos sirva como prebase de sombra y que el color se vea un poco más intenso porque el amarillo que tengo es un poquillo apagado. Es este de acá, es como un amarillito mostaza, entonces para que se vea lindo. No se preocupen si se manchan por aquí, eso después lo solucionamos, tranquilas. De mi octeto de visón número 4 voy a tomar el tono de aquí, que es como un cafecillo de clarillo. Y lo voy a aplicar como transición en la cuenca. Con una brocha de lengüita o con una brocha con tus dedillos, vas a aplicar un color amarillito. Voy a ocupar este como mostazita y lo voy a aplicar en toda la almendra del ojo. De nueva cuenta y sin nada de producto, voy a tomar mi brocha y voy a integrar los colores para que no se vean como que las líneas marcadas. Ahora solo voy a difuminar. Si ven como se ve un poquito más integrado y se ve el amarillito, entonces se ve súper lindo. Vamos a ahumar un poquito los ojos abajo, entonces lo que voy a hacer es tomar el color amarillo y aplicarlo en toda la parte de abajo. Si ven, se ve sutil, pero ahí se ve el color. Ahora vamos a tomar de nueva cuenta del octeto de Bisú, el mismo color que utilicé para dar profundidad, pero del medio hacia el fondo. Ahora vamos a tomar un poquito de café más oscuro, que en este caso es este. Y lo vamos a aplicar bien poquito. Llevando la sombra hacia arriba para que se nos vea el ojo mucho más alargado, voy a tomar mi brocha para difuminar y el mismo color café oscurito. Y voy a aplicar muy poquito. Vamos a tomar nuestro iluminador de Wet n' Wild, que este es el Catwalk. Voy a tomar este doradito. Lo voy a aplicar aquí para darle luz. Y de igual forma en el lagrimal del ojo. Vamos a delinear nuestra línea de agua con este color, que es el que siempre utilizo, que es el Tintaline número 18 de Bisú. Para abrir un poquito más la mirada, ya aplicamos máscaras de pestañas y pestañas postizas. Siento que está un poquito sutil lo que utilicé como iluminador, entonces voy a ocupar este pigmento 12 de Bisú, que siempre utilizo como iluminador, que es como medio amarillosillo. Entonces lo voy a aplicar igual para dar luz aquí y en el lagrimal del ojo. Listo, me gustó más. Ya me apliqué máscara de pestañas como pueden ver, solo faltan las pestañas postizas. Entonces nos las aplicamos, limpiamos abajo y continuamos con el resto del look. Bueno, ya nos limpiamos abajo y nos pusimos pestañas. Se ve muy lindo el look como pueden ver. Tiene sus amarillitos. Me voy a aplicar base. Disculpen los cambios de luz porque está nublado, entonces estoy en mordor ahora. Me voy a aplicar base, corrector, contorno, iluminador, todo esto. Voy a utilizar el mismo de Bisú como iluminador. Entonces para que se vea así como que llamativo glow. Y seguimos con los labios, ¿va? ¡Gracias! ¡Gracias! El iluminador, si utilizas el iluminador en los ojos se ve mucho más natural y es súper cierto. Como pueden ver se ve todo súper integrado así, bonito, porque utilicé el mismo iluminador que ocupe en todo el rostro para dar luz al look de ojos y se ve increíble. Y bueno, este es nuestro look final. Como pueden ver es un color rosita en un café sosillo súper lindo. Ya empezó a llover así que escucharán la lluvia. Disculpen el cambio de luz, empezó a llover. Es que está rarísimo el clima aquí. Como pueden ver es un look súper integrado, como que natural, pero sí me arreglé. Entonces espero que les haya gustado muchísimo. Y también si quieren no usen un labial indeleble o que les hice un labial esos que son hidratantes y que se quitan rápido. Porque pues vamos a comer tamales, al menos que no vayan a comer ya ni una dieta, ¿verdad? Pero pues eso es otra historia. Muchísimas gracias por verme, de verdad extrañaba hacer tutoriales. Y creo que igual ustedes. Les mando un beso muy muy grandote. Muchísimas gracias por seguirme viendo y seguirse suscribiendo. Si eres nuevo o nueva, te invito a que se suscriban. Soy Rawil y pues tenemos tutoriales de todo un poco aquí, ¿verdad? Y si recrean este look, por favor. A mí me encanta que me lo cuenten y que me etiqueten en mi Instagram, que es la red social donde estoy más activo. Que es rawil-archival. Les mando un beso grandote. Comen muchísimos tamales porque son deliciosos. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós.